La Nueva Familia San Judas Tadeo es una entidad sin fines de lucro, que sirve comprometidamente a personas con diagnósticos psiquiátricos y que por más de dos décadas ha ofrecido un hogar con trato de familia a los que viven y laboran diariamente a hombres y mujeres de 18 a 59 años, supervisión las 24 horas, servicio de limpieza, menú certificado por nutricionistas, servir y administrar medicamentos. Tenemos enfermeras psiquiátricas disponible 24 horas. Para más información, llámenos al 787-752-6268.